Es maravilloso poder venir con tanta gente que uno quiere, poder recorrer los barrios de Trelew, como lo estamos haciendo la semana anterior. Y con tanta gente que nos está acompañando, que estamos trabajando para poder recuperar la esperanza que necesitamos recuperar en Trelew. Una de las ciudades más importantes que tenemos en la provincia, vuelva a reflotar el empleo, bajemos los índices de inseguridad. Cuando durante tanto tiempo ha estado abandonada la ciudad, ha tenido un intendente que no se ha preocupado absolutamente en nada de los trelewenses, ha tenido un gobierno provincial que en esa pelea entre el intendente y el gobernador ha quedado abandonado. Me parece la mejor manera, recorriendo los barrios y conociendo la realidad a primera mano de las prioridades que tenemos que trabajar a partir de que ganemos las elecciones el próximo domingo. Tener a todos los candidatos a intendente que fueron de manera dividida a las elecciones a intendente, que generamos más del 50% de los votos. Lamentablemente Trelew tiene un intendente electo con muy poco acompañamiento por parte de la ciudadanía, pero que si soy gobernador, vuelvo a decirlo, soy el que lo va a ayudar, soy el que va a dejar de lado las cuestiones políticas que terminan el domingo y que rápidamente la gente necesita que nos pongamos a trabajar. Estuve recorriendo Rawson y después voy a estar acá en Trelew recorriendo mucho la ciudad, voy a estar en Gaiman, en Dolau en el 28 de julio. Somos el único proyecto político que tiene un equipo para sacar a Chubut de la situación que se encuentra, estamos acostumbrados a enfrentar problemas y sabemos cómo hacerlo. Creo que la provincia no da para especulaciones, ni para gente que nunca manejó ni una cooperadora de una escuela, ni siquiera colaboró. Y cuando le tocó la posibilidad de ayudar a los trelewenses a través del plan Patagonia, no generaron un puesto de trabajo. Son maneras distintas de entender la política.